Con el auspicio de Teiva Ferretería, es Chile Mat en Linares. Conjunto Residencial Parque Los Cipreses Linares, un sueño que te construye Pacal. Presenta TV5 Noticias, edición central. Cuecas y tonadas dan la bienvenida a Fiestas Patrias 2016. Apoderados alertan peligro en barreras de escuela. En septiembre esperan habilitar Paso Internacional Pehuenche. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias a través de la señal de Linares. Y correspondiente a esta jornada de jueves 1 de septiembre, vamos inmediato a revisar informaciones. Un peligro advierten apoderados de la Escuela Isabel Requelme de Linares. Se instalan barreras de metal para separar pasillos del patio, pero el diseño consideran es un peligro de cortes y accidentes. Piden paralizar las faenas. Apoderados de la Escuela Isabel Requelme de Linares denunciaron obras que se ejecutan al interior del recinto para separar el patio de los pasillos. Indican que constituyen un potencial peligro para niñas y niños del recinto por el riesgo de cortes. Es un trabajo terriblemente peligroso. Yo no sé de qué manera mandaron a poner unas latas aquí en el colegio que sencillamente es un arma de doble filo. Yo le voy a decirle que el director dijo que iban a poner unas planchas que son transparentes, ¿me entiende? Para que no entre el sol y la lluvia para el invierno. Y pasa lo sencillo de que según la ministra y todos, aquí el alcalde y todos, mandaron a poner unas latas que en realidad es un peligro para los niños. Según expresaron, son un riesgo de eventuales accidentes, además de que no corresponde a instalaciones que se utilicen en los interiores, menos para bloquear el acceso a las áreas libres y patios. Le solicito por favor al señor alcalde o a quien sea que sea el responsable que mandó a poner en estos momentos esta lata que es un peligro, que por favor la saquen, porque después, ¿quién va a decir? Y quién, si llega a pasar algo un niño, si llegara a rebanar los dedos, ¿quién va a responder por ese alumno? El tema lo dieron a conocer a Secplan del municipio de Linares para que se ordene parar las faenas, las que según trascendió, efectivamente fueron frenadas hasta analizar en profundidad la pertinencia de estos fierros. Vamos inmediato a revisar otros contenidos. La cueca comienza a ganar protagonismo en el inicio de septiembre, mes de las fiestas patrias. Los adultos mayores dieron la bienvenida a este ambiente dieciochero, aprovechando además de despedir agosto. Ya pasamos agosto, espero que en septiembre no nos lleven. Y bueno, como buen chileno, bailando cueca. Un pie de cueca en el edificio de gobernación provincial dio el vamos en Linares al mes de las fiestas patrias 2016. Lo llamativo fue que se trata de adultos mayores y grupos remembranzas quienes celebraron el paso de agosto, dando la bienvenida a septiembre con un esquinazo. Lo principal, que hemos dejado todas las enfermedades atrás, un más o menos, porque todavía nos queda tos, pero lo principal, que hemos pasado agosto. ¡Yupi! ¡Pasamos agosto! Con alegría, tenemos que recibirlo así, o sea, esa es la idea. Súper bien, yo lo encuentro súper bonito esto que están haciendo. ¿Celebrando además? ¡Celebrando que pasamos agosto! Junto a invitados especiales, vieron colorido al inicio de actividades conmemorativas de las festividades dieciocheras. Con un día frío, pero pasamos agosto. Y por supuesto, dando la bienvenida a este mes de septiembre, a este mes de la patria. Partimos bailando cueca como corresponde, como debiera de ser todo el año, pero sabemos que generalmente nos centramos en nuestro baile nacional en este mes de septiembre. Así que, obviamente, deseando a todos y a todas que tengamos un excelente nuevo aniversario, un nuevo cumpleaños de nuestra patria, que podamos seguir construyendo como lo hemos realizado hasta este momento, que podamos seguir con el enfoque y el cariño de nuestra presidenta, desarrollando nuestro país, disminuyendo aquellas brechas que de repente nos separan. La alegría de mantenerse vigentes para estos adultos mayores es motivo suficiente para celebrar con varios pies de cueca. En otras temáticas, en plena ejecución se presentan las faenas de despeje de la Ruta Internacional Pehuenche. Según las autoridades de Vialidad, la intención es habilitarlo en septiembre para la conexión con Argentina. Los trabajos de limpieza en la Ruta Internacional Pehuenche, que unen la región del Maule con la provincia de Mendoza, Argentina, están en plena marcha. Se trata del retiro de rocas producto de un rodado, en la cuesta Los Cóndores, desde el kilómetro 128. La conservación global que está a cargo del camino está en estos momentos trabajando con camión y una retroexcavadora sacando el material. Estamos también esperando la aprobación del ejército en términos de la detonación de la roca, que esto debería ser dentro de esta semana, y posteriormente la próxima semana seguir sacando el material que se encuentra en el camino. En general, los sectores más complicados de la ruta tienen que ver con, bueno, el sector del Médano, el sector también como de la cuesta Los Cóndores, en general, la cuesta La Zorra, y existen algunos sectores que están asociados como a queberadas, que son más bien puntuales. Además de que, bueno, en general la parte más alta de la ruta está susceptible a avalancha durante el periodo invernal, y eso ya depende mucho de las condiciones climáticas. Profesionales y expertos en riesgos de alta montaña se reunieron en el sector de la Laguna del Maule para conocer los alcances y las medidas tendientes a aumentar la seguridad de la ruta. Estamos en plena cordillera y necesitamos tener una ruta segura para los transeúntes, no solamente los que viajan hacia el lado argentino o que vienen de Argentina, sino que también para la gente que viene a disfrutar la montaña. De acuerdo a lo expresado por autoridades y técnicos, durante este mes de septiembre la ruta 115 CH debiera estar nuevamente abierta para el libre tránsito internacional. Les comentamos que las cifras de desempleo generaron repercusiones en el mundo político de Maule Sur, especialmente porque se requieren iniciativas sindicadas destinadas a mejorar la generación de fuentes laborales formales. No pasaron desapercibidas las cifras de desempleo y el análisis del gobierno en torno de la desocupación en el último trimestre, mayo-julio. El 8,7% provincial y 8,6% comunal para Linares son indicadores inquietantes. En Linares, nuevamente la situación, aunque ha bajado, sigue siendo alta. Hay un pequeño desahogo y uno quisiera pensar que esta es una tendencia, pero lamentablemente en la medida que avanza el año, avanza la época en que estacionalmente no hay ofertas de trabajo y seguimos con un problema estructural que no se ha podido resolver. Por su parte, economistas en el Maule Sur indican que el crecimiento del empleo por cuenta propia es un signo de estancamiento de las fuentes laborales de empresas. En la región del Maule en su conjunto, hoy día hay 8.000 empleos menos que hace un año atrás. Eso significa 8.000 empleos asalariados menos. Lo que han surgido son empleos por cuenta propia, que no tienen previsión social, que no tienen cotización de salud, que son empleos de menor salario y más precariedad. Por lo tanto, el problema principal que tenemos es que en un año no se han creado ningún empleo asalariado. Efectivamente, si bien es cierto, en el Maule se perdieron cerca de 8.000 puestos formales de trabajo, sobre 7.000 han aumentado en empleo por cuenta propia o independiente. El Torneo de la Amistad se denomina el Campeonato de Fútbol Infantil organizado en Linares por el Estadio Español. Su objetivo es fomentar la práctica deportiva y potenciar talentos en su etapa de formación. En Linares se realizó la segunda versión del Torneo de la Amistad con niños entre 8 y 10 años, campeonato que busca potenciar a los talentos locales en su etapa formativa. Hay que ser más participativa de los colegios y conocemos más gente. Bien, sí, bien. En la primera no. Tenemos 8 equipos participando, todos de acá de la comuna de Linares, 2 equipos del Estadio Español, consta de partidos de 25 minutos cada encuentro y juegan todos contra todos y se dividen en 2 copas al final, cosa que todos los niños tengan la oportunidad de ser premiados. En el Estadio Español dicen buscar fortalecer en los niños valores de trabajo y compañerismo. El fútbol 9, con los chiquititos y más que nada de carácter formativo. Que los chicos aprendan valores de compañerismo, saludaridad y relacionarse con otros pares de otras ciudades de acá de la región del Maule. La tarea ahora es fomentar la práctica deportiva y si aquello permite a nuevos talentos el fútbol surgir, el objetivo, indican los organizadores, está más que cumplido. Y en otros temas, en su calidad de miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, en la Cámara Baja, el diputado por esta zona, Jorge Talud, analizó la nueva controversia surgida durante las últimas horas con el gobierno peruano por el denominado Triángulo Terrestre. Lamentar lo expresado por el nuevo canciller del Perú en su Comisión de Relaciones Exteriores, en donde plantea nuevamente lo que ellos llaman el Triángulo Terrestre, que para nosotros simplemente es territorio chileno y no hay ningún triángulo. Pero esto nos decepciona profundamente y lo digo porque siempre al inicio de un nuevo mandato de un presidente peruano hemos tenido una buena disposición y hemos tenido evidentemente la esperanza de que vamos a ir por una relación constructiva. Septiembre traerá a Linares el espectáculo de la escuadra Las Palmas de Peñaflor. Se presentarán en el Estadio Municipal con entrada pagada, pero cuyos fondos irán destinados a tareas solidarias de Rotary. En el Estadio Municipal de Linares, el sábado 24 de septiembre, a partir de las 15 horas, se presentará la escuadra ecuestre Las Palmas de Peñaflor, espectáculo tradicional y folclórico que trae a esta comuna el Rotary Club. Veremos que todo Linares pueda disfrutar de un espectáculo que ha estado en Inglaterra, en España, en países de Sudamérica y es muy típico de Santiago la Semana de la Chirnía y hoy día queremos organizarlo para el día 24 poder presentarlo a Linares. La escuadra ecuestre Las Palmas de Peñaflor hace cuatro años se presentó en Inglaterra ante la Reina Isabel. Yo trabajo con la escuadra ecuestre Las Palmas de Peñaflor ya hace cuatro años y tuvimos el honor de viajar el año 2012 a Inglaterra a los 60 años de reinado de la Reina Isabel. Este año fuimos invitados nuevamente al cumpleaños de la soberana de la Reina Isabel, sus 90 años de edad. Este espectáculo consiste en representar bailes típicos de nuestro Chile. Comenzamos por el norte, con un baile de la tirana, centro, que es la cueca, hacen pascua también, también los caballos tienen que hacer destrezas de caballos, cuatro jinetes. El show tiene un costo de 2.500 pesos por persona y persigue recolectar fondos para los fines benéficos de Rotary. Y en temas de actualidad, gran parte de los accidentes en nuestras carreteras se producen porque los conductores se duermen al volante. Desde el próximo año, los camineros del país podrán contar con nuevas áreas de descanso. Y detalles los conocemos en el informe de Portavoz Noticias. Transitan cientos de kilómetros diariamente. Por horas mantienen los ojos puestos solo en la vía. La ruta, además de ser su lugar de trabajo, es prácticamente la segunda casa de los camioneros que recorren nuestro país. Un trabajo arduo que muchas veces no les permite descansar. De hecho, gran parte de los accidentes son producto de que los choferes se duermen al volante. Por estas razones es que se construirán 15 nuevas áreas de descanso en las vías concesionadas entre las regiones de Antofagasta y Los Lagos, las que se suman a las 39 que ya existen, además de la mejora de 13 de ellas. Nos parece que es una buena medida, que tiene que ver con una obligación legal que tenemos en el Código del Trabajo, que tiene que ver con una mesa de trabajo que viene de hace mucho tiempo del Ministerio de Transporte y con el compromiso que tomamos en el Ministerio de Obras Públicas con los dueños de Camiones de Chile y con los conductores de Camiones de Chile de mejorar las condiciones de seguridad, 15 nuevas áreas de descanso que se suman a las 39 que ya tenemos. Este es un gran avance, porque lo que tenemos que preocuparnos es por los trabajadores nuestros, por los conductores, porque los camiones se pueden cambiar, así que los choferes no. Así que es un gran logro y nosotros ahora vamos a estar chicoteando al Ministerio de Obras Públicas y al Transporte para llegar a esto. Y un trabajador bien descansado, se entiende que también da seguridad para los usuarios que están en las carreteras. Nosotros no tan solo pensamos en la seguridad nuestra, también pensamos que también hay gente involucrada que hace otras labores de transportar mercadería que son tan importantes para el crecimiento de este país. La obra, que comenzará el 2017, compromete una inversión cercana a los 20 millones de dólares. Gastos, que afirmaron desde el MOP, serán asumidos por el gobierno en conjunto con las autopistas, por lo que no provocaría un alza en el valor de los peajes. Esto es una obra muy, muy beneficiosa para los distintos automovilistas, para los transportistas, para la seguridad. Eso se está notando hoy en día y tan importante también es porque la hemos hecho sin aumentar en un peso el valor del peaje. Esta medida viene a reforzar el trabajo colaborativo que han sostenido en los últimos meses el gremio de los camioneros con el Ejecutivo, a raíz de los constantes hechos de violencia que han afectado a decenas de conductores de camiones en la región de la Araucanía. Ataques que han provocado un quiebre entre los dueños de los camiones y los transportistas de carga, quienes afirmaron más movilizaciones por esta causa. Nosotros no estamos en este tema. Nosotros estamos en el diálogo con las autoridades, porque nosotros tenemos relaciones con las empresas, también tenemos un diálogo para que la gente nuestra tenga trabajo y se pueda organizar. Dentro de las mejoras a las áreas ya existentes están contempladas la ampliación de estacionamientos para los camiones, más zonas de descanso, ampliación de los baños y un aumento de duchas y camarines. Todas condiciones que vienen a mejorar en algo la calidad laboral de los camioneros, que pasan día y noche transitando por las principales rutas de Chile. A continuación en TV5 Noticias, revisamos como es habitual el informe del tiempo. Así finaliza nuestra presente edición de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia y permanezca junto a nosotros. De inmediato vienen los programas eventos junto a Juan Freddy Zúñiga y luego en que estamos con el periodista Raúl Espinosa. Mañana viernes a las 9 horas con 30 minutos, les acompañaremos en nuestra edición matinal de TV5 Noticias. Hasta pronto. Con el auspicio de Teiva Ferretería es Chile Mat en Linares. Conjunto Residencial Parque Los Cipreses Linares. Un sueño que te construye Pacal. Presentó TV5 Noticias, edición central.